Simplificaremos 22 onceavos. Siempre para simplificar fracciones empezamos viendo si tienen mitad los dos números o tercia o quinta, ¿verdad? Pero en este caso, 22 onceavos como se lee, significa 22 entre 11. Y 22 entre 11 es una división exacta. Sale 2, ¿verdad? Si lo divides 22 entre 11, sale 2. Este sería el resultado inmediatamente. Si es que esta división no fuera exacta como acá, ahí sí tendrías que sacar a los dos mitad, a los dos tercia, etc. Respuesta.